Las autoridades y los comerciantes en conjunto han hecho una serie de recomendaciones para esas personas que inician desde ya sus compras prenavideñas, como usted se puede dar cuenta. Pues una de esas recomendaciones es reportar posibles anomalías en los cajeros electrónicos cuando las personas saquen dinero de allí. Esta y otras sugerencias se las contamos en el siguiente informe. La Policía Nacional, con el apoyo de FENALCO, realizaron una serie de recomendaciones para evitar fraudes, robo y extorsiones en esta época de compras navideñas. Con el fin de prevenir estos delitos, las autoridades y los comerciantes adelantaron una mesa de diálogo en la que se hizo el lanzamiento del programa contra el delito en Navidad. 20 centros comerciales y una plaza de mercado serán los escenarios para atender los requerimientos respecto a situaciones de inseguridad. Invito a todos los comerciantes de Colombia, a los directivos de FENALCO, a que se unan a esta campaña en pro de nuestra seguridad ciudadana y de la seguridad del comercio. Es decir, denunciando, utilizando el número 165 y estar articuladamente comunicados con el GAULA y la Policía Nacional. Por su parte, la Policía entregó sugerencias puntuales para el cuidado de su dinero y de tarjetas de crédito al momento de comprar los regalos de fin de año. Sí, le exigen realizar pagos por un supuesto servicio de seguridad informal. Si recibe alguna llamada extorsiva pidiendo dinero u otros elementos. Si recibe ofertas para realizar negocios fuera de los perímetros urbanos, extreme las medidas de seguridad. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar en la línea 165 llamada yo no pago, yo denuncio. Y es que en caso de ser estafado a través de plataformas virtuales, usted puede interponer la denuncia en la página www.policia.gov.co slash denuncia guión medio virtual. Es la información que tenemos al respecto. Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias.